¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este canal, espero y se suscriban, me apoyen, me ayuden, comenten, dejen su like, compartan los videos, ya que voy a empezar a sacar nuevo contenido en este canal, ya que, como ustedes saben, mi otro canal de YouTube fue borrado, iluminado, iluminado, entonces ya no lo puedo recuperar, no sé, ya estoy tratando de mandar mensajes, a YouTube, me dan ganas de ir a las oficinas de YouTube, pero me dijeron que no se puede, bueno, no se puede ir ni a las oficinas de YouTube, bueno, me lo hackearon, ya saben, y pues aquí andamos con otro canal, que ya lo tenía, pero era un canal familiar, pero lo voy a usar, lo mientras de que me regresen el otro, si no me lo regresa, pues a ver si este llega a crecer al mismo nivel que el otro, ojalá, sí, va a crecer amigos, van a ver, aquí andamos, vamos a Houston, en el nuevo camión, aquí va el Nacho, conduciendo ahorita, eh, traemos este camión, este cómodo amigos, no amigos, este es otro nivel, eh, este es otro nivel, claro que si extrañamos que sea manual, eh, porque nosotros pues somos traileros de la vieja escuela, de 13, 18, de 10 velocidades, pero hay que actualizarnos amigos también, o sea, los camiones automáticos nuevos ya, tienen más tecnología, salen buenos, la verdad, tienen bastante fuerza, yo la verdad me quedé asombrado con este camión, porque tiene bastante fuerza, hace los cambios bien, eh, eh, y principalmente que está bien cómodo, bien, bien cómodo, son carros, o son camiones más bien costosos, pero, bueno, después vamos a ir actualizando, aquí la compañía amigos, vamos a ir comprando más camiones nuevos, ¿no Nacho? ¿verdad? ¿verdad? Puro nuevo, vamos a estar comprando ya más adelantito, primero Dios que nos ayude y nos socorra, eh, y vamos a ir actualizando los, a los choferes, hay poco a poco, entonces, eh, como vaya entrando, pues se le va dando un camión, no, más bien con señoría, ¿no? A los que tienen más tiempo, a los que tienen más tiempo, se le va dando un camión nuevo, y se le pasa el otro camión que traía el chofer, pues al otro chofer, y así, así vamos a ir rotándolos hasta que saquemos los camiones viejos, y nada más tengan los buros nuevos, pero es el comienzo amigos, ustedes, miren amigos, este, es una chulada, este camionzote, es nada más, pero bien cómodo, nos vendemos ahorita de, de, pues aquí, como de team, vamos a Houston, esta carga la van a entregar mañana, y después vamos a ir a cargar una carga que viene acá para Indiana, y nos vamos a regresar para, para Texas, mañana, y después vamos a agarrar otra carga, pues para tirarla, ya no es doble vuelta, porque en este camión conviene doble vuelta, y como team driver se puede hasta tres vueltas, entonces es lo que vamos a hacer, no más que el día de hoy es martes o miércoles, martes, entonces vamos a alcanzar dos vueltas, el propósito de comprar camiones nuevos es agarrar clientes que vayan también, o que vayamos para Texas como team, entonces, de Chicago a Texas, no, como a Texas, a California, a California, quiero conseguir clientes de California, para Chicago, entonces, vamos a ver, a ver que, a ver que se puede hacer, porque, yo creo que los camiones nuevos, eh, aprovecharlos, para hacer esas rutas largas, ya después les explicaré por qué, pero ustedes, mientras, eh, suscríbanse al canal, porque, pues, les voy a estar compartiendo después por qué, entonces, pues aquí vamos amigos, nomás les quería hacer un video cortito, para que se suscriban al canal, y que vamos a empezar por los nuevos videos, y este, y ahí síganos en las redes sociales, yo estoy como Dominguez te lo dice, sigan a Nacho, aquí les va a estar apareciendo el, el link del, del, del Instagram, ¿verdad?, porque no tienes canal de YouTube, ¿verdad?, del Instagram, para que nos sigan, pues ya hay subhistorias en su Instagram, y todo eso, entonces, para que, para que, para que lo sigan, eh, ya, más, más para allá, les enseñamos el camión por dentro, y todo, amigos, es que ahorita está un poco, pues, como un regero, porque no subimos las cosas, así de repente, y nos venimos, y, y, pues ahí, ahí andamos, amigazos, pues bueno amigos, miren nada más, aquí voy yo de copiloto, bien a gusto, bien relajado, relax, ¿verdad?, ¿señan la palanca? y aquí con otro libro electrónico, pero lo más lo que, somos team, entonces, pues, eh, no importa, entonces, eh, ahorita el libro, trae su cámara, o cualquier cosa que pase, aquí vamos al 100, al 100, eh, allá viene la carguita, va a ir, hablando de, o tiene para el espejo, pero, el sol, que padre se ve, ya casi se mete, está el LOX, que chulada amigos, camión silencioso, no se escucha nada, a ver, la verdad que, pues, sí, está chévere, pero, a diferencia de que, como somos compañía pequeña, todavía somos compañía pequeña amigos, pero, lo bueno, es de que, como somos compañía pequeña, le pagamos bien a los choferes, en comparación de, compañías, grandes, pues, la verdad, compañías grandes, pagan muy barato, muy barato, y muchos, ya saben que, así es, pagan muy barato, la milla, porque, regularmente pagan la milla, ellos, eh, pagan por milla, perdón, y la andan pagando, a los choferes nuevos, 17 centavos la milla, 20 centavos la milla, ya cuando tienen un poco de experiencia, 25 centavos la milla, 27, algo así, porque tengo una asesoría, eh, pues, soy mentor, y hago asesorías cada semana, todos los domingos, eh, hago asesorías, y tengo, a, una persona que trabaja por una compañía bien grande, tiene como dos años en esa compañía, y le están pagando 27 centavos la milla, amigos, fíjense, por eso agarró la asesoría, porque quiere que lo asesore para comprar camiones, y todo eso, entonces, eh, ah, por cierto, si quiere entrar a la asesoría, acá abajo, en las descripciones, voy a dejar el link, eh, está bien barato, amigos, aprovecha, porque, te puede asesorar bastante bien, Nacho ya se asesoró, él compró el curso de los más caros, eh, para que vean, porque quiere crecer en este negocio, eh, no, Nacho, eh, eh, para que vean, el que quiere progresar en esta vida, el dinero, va y viene, trabajando se recupera rápido, entonces, así que, y si eres camionero, con más razón, y si tienes un buen trabajo, con más razón, y de todos modos, si no, eres camionero, y no tienes, eh, este, suficiente dinero, pues, sale la lucha, porque, la verdad, este, tener un negocio, la verdad que vale muchísimo la pena, se los digo por experiencia, he tenido varios negocios, y varios de ellos me han dado buen dinero, buen resultado, entonces, celos, eh, este, aseguro que van a hacer dinero, pero haciendo las cosas bien, asesorándose bien, aquí en las descripciones va a estar el link, entonces, les digo que a este señor le pagaban 27 centavos la milla, le pagan aún, porque, apenas, eh, ya anda buscando un camión para comprar, entonces, este, pues, ya se va a ir solo como dueño operador, se va a ir listo con una compañía, entonces, eh, bueno, así se empieza, se trabaja, un, unos dos años, para agarrar la experiencia necesaria, y ya después se va avanzando poco a poco, ¿verdad? Eh, entonces, amigos, ya los dejo, aquí, este, vamos a darle todavía otro rato más, vamos a parar allá adelantito a, a, este, a agarrar algo de comer, a, a, a hacer el break, porque, como tenemos el libro electrónico, tenemos que agarrar el break, y, bueno, más adelante les grabo, ya cuando sea de noche, no sé, les grabo otro pedacito, entonces, ahí está la pedacita de los videos, voy a empezar a sacar videos cortitos así, para que me ayuden, para que me apoyen, y para estarles informando de lo que estoy haciendo, y para que este canal crezca, ya cuando este canal crezca un poquito más, y tenga más de vistas, y que la gente me vuelva a encontrar, pues, empiezo a subir contenido, o videos de los que subía antes, grabando, manejando, así, pero con la cámara y todo eso, con seguridad, obviamente, entonces, este, pero ayúdenme ustedes, a compartir los videos, a suscribirse, a comentar, y a dejar su like, entonces, nos vemos, en el próximo video, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!